Pocas son las personas que aún regalan flores a los recién egresados durante las ceremonias de graduación. Ahora está de moda darles globos, dulces y hasta muñecos de peluche a quienes concluyeron sus estudios, desde el preescolar hasta universidad o de posgrado. Sí, salen más que ya las flores de estos como que es la novedad. El helio es la novedad de hoy, el globo, y el precio de los globos ahorita están en 100 pesos. Porque es el muñequito con el búho así de graduaciones, nosotros le hacemos la basecita así con madera, a veces lo hago con madera reciclada o madera nueva. La creatividad de los vendedores, que se ha notado en los últimos años, se debe en parte al aumento a los precios de las flores naturales en estas fechas de fin de cursos. De 100 pesos el tulipán, 120 el girasol, estos 250 este arreglito, el natural es de 100 pesos, 150 el de rosa, y esos son los precios que tenemos. Los comerciantes reportan bajas ventas a comparación de años anteriores, pero se mantienen firmes afuera de los auditorios en Jalapa, donde se les permite realizar esta actividad para aprovechar la temporada y obtener algún ingreso económico. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.